Que me cuentes eso. Tenemos que pasar a otra cosa que la verdad tiene otro tono y sobre todo porque lo decíamos hoy al comienzo, Jorge, es quizás una de las tragedias más fuertes y graves que hemos tenido en este último tiempo en la ciudad de Córdoba en accidentes viales, en accidentes de tránsito y que tiene que ver con el accidente y la tragedia en la avenida Colón. Lo que nosotros vamos a ver ahora son dos videos nuevos que están siendo analizados por la justicia que corresponden a un local que está sobre la avenida Colón y que registra. Ya le vamos a explicar bien cómo mirarlos para poder ver específicamente datos que pueden ser muy útiles para determinar exactamente qué pasó en la madrugada a las 3 de la mañana cuando tres personas murieron en el choque de estos dos autos, uno blanco y uno negro. Los vamos a identificar así para que podamos entender bien qué es lo que estaba pasando. Y la gran duda es cómo estaban los semáforos, a qué velocidad iban y si los autos cometieron o no infracciones. Vamos a ver el primer video. Ustedes presten mucha atención al ángulo superior izquierdo de la pantalla. ¿Estamos bien? Porque siempre se me da vuelta. Miren, acaba el auto. El negro, el que va a doblar. Exacto, el auto negro, el que va a doblar hacia calle Pasco. Fíjense ahí, en el momento en que avanza, da la sensación de que tiene una luz intermitente prendida y ya vamos a ir a este punto porque es uno de los más polémicos. Y en ese círculo, ¿ves que ahí se ve el impacto? ¿Ves que ahí se ve como un humo, que se ve como el momento en el que cruzan y es cuando choca con el auto blanco que viene sobre la Colón desde el tropezón hacia el centro? Este video, este video tiene como dato, ahí justo en ese momento es cuando podría llegar a comprobarse si tenía o no puesto el guiño. ¿Por qué? Porque una cosa es la acción de poner el guiño y otra cuestión es que funcione. Porque está comprobado que había luces del auto que no funcionaban. Por eso este video puede ser importante para determinarlo. Nosotros lo vemos de manera normal, claro. Imaginamos que los peritos van segundo a segundo, milésima a milésima para determinarlo. Tienen varias otras cámaras, algunos que no se han visto por televisión. Ahí das la sensación de que hay una luz intermitente, pero claro. ¿Sabes qué pasa? Claro, se ven así como destellos, productos de la filmación, de la hora, de la falta de calidad de la cámara y de todo eso. Por eso es muy difícil que nosotros podamos decirles que se ven. Pero es muy importante para los peritos. La pericia dice algo de eso. La pericia dice que no tenía el guiño prendido, lo adelanto. La pericia dice que no tenía el guiño prendido, que no ha funcionado. Pero hay un testimonio muy importante, que es la mujer del conductor que termina muriendo, que ella asegura que por el ruido del guiño, ella asegura que el guiño fue puesto. Por lo tanto, hay que corroborar estas dos versiones de lo que había pasado. Sí, lo puso y no andaba, bueno, pero para el caso es más o menos parecido. Exacto. Si no andaba el guiño. El otro video, y acá les vamos a pedir un esfuerzo para poder mirarlo, porque insistimos, es un local que toma, digamos que está sobre la Colón, y que toma hacia lo lejos lo que estaba sucediendo en esa esquina, que es la esquina del accidente. En esa parte de la pantalla ustedes van a ver una luz que se apaga. Es una luz que está en la parte superior del semáforo y que se apaga. ¿Eso qué indicaría? Y vamos a hablar en potencial, que estaba pasando de rojo a verde. Es el segundo que hablábamos hoy en el que se comete precisamente la infracción. ¿Por qué? A ver, vamos a decir esto para que se entienda lo que habría sucedido esa noche. La persona que venía sobre la avenida Colón, desde el tropezón hacia el centro, estaba tratando de ganarle al amarillo y que no lo agarre el rojo. Entonces, en ese momento, en esos segundos en donde se le estaba poniendo el amarillo, venía a muy alta velocidad, ya lo vamos a repasar, para ganarle al amarillo y no llegar al rojo. El que estaba doblando, estaba adelantándose apenas unas milésimas de segundo, porque sabía que ya le daba el verde. Ya estaba invadiendo el carril de la Colón que viene. Exacto. Estaba invadiendo el carril cuando estaba doblando hacia la calle Pasco, en el momento en que sabía que del rojo pasaba al verde. Es decir, se juntaron los dos momentos en los que los dos conductores estaban intentando ganarle al semáforo. Hay un momento, yo no sabía, se llama momento de seguridad. Segundo de seguridad. Cuando los dos semáforos, en este caso dos, porque hay cuatro, hay cuatro tiempos, estaban en rojo. Cuando dos semáforos estaban en rojo, lo ponen efectivamente así, casualmente, para que no pasen estas cosas. Creo que dura... Entre un segundo y un segundo y medio. Un segundo y medio. Sí, más exactamente es lo que dura después de que los dos semáforos están en rojo. Precisamente para esto. Porque los conductores hacemos eso. Le queremos ganar el semáforo como sabemos cómo funcionan. De los dos lados. Cuando de los dos lados pasa exactamente lo mismo, pueden ocurrir accidentes graves como estos. Vamos a repasar los datos que se conocen hasta ahora y lo que las pericias, hasta este momento, han logrado confirmar. Insistimos que esto todavía está en investigación. Ahí estamos viendo cómo sucedió el accidente. Quien venía desde el centro hacia la calle Pasco, cuando recordemos que acá hay un semáforo que le da paso al auto negro. Sí, y que acá, fíjate, este dobla, ¿no es cierto? Acá hay un semáforo acá, acá hay otro acá y uno así. Exacto. Lo que en este momento habría provocado el accidente, y ya vamos a ir a los otros datos, es que los dos estaban al límite de lo permitido, al límite de lo que el semáforo a este. Ya se le estaba cortando el paso y a este se lo estaban habilitando. O sea, el blanco estaba perdiendo su paso y el negro se adelantó a la habilitación de su paso. ¿Se entiende? El contexto de el alcohol en sangre y la velocidad, que es parte de las claves que ya vamos a ver. Ahora vamos. Claro, porque eso es fundamental. Si quieren, vamos a ir a los datos de lo que se conoce hasta el momento. El blanco, el Ford Fiesta Kinetic Blanco, iba, como decíamos, desde el tropezón hacia el centro. En este caso es la única persona imputada, es el sobreviviente, Damián Liguori, 32 años. Según la pericia, iba a 120 kilómetros por hora, duplicando la velocidad permitida para la avenida Colón, que es de 60 kilómetros por hora. Lo que decíamos, termina pasando en rojo porque le quiere ganar al amarillo. Hay un análisis que se le hace a las 9 de la mañana, que da 0,46 de alcohol en sangre, pero recordemos que el accidente ocurrió a las 3 de la mañana. Los peritos lo que hacen es un cálculo de cuál habría sido el nivel de alcohol en sangre todas esas horas anteriores. Por lo tanto, el nivel es mucho más alto que 0,46, que es el análisis que le hacen a las 9 de la mañana. A ver, repasemos esto porque es muy importante. Es muy importante. En el análisis que se le hace, le da 0,46. Pero como ese análisis, bien dice ahí, fue 6 horas después del accidente, los peritos entienden que a la hora del accidente tenía 1,36, que equivale más o menos a 6 vasos de vino. Y ya van a ver ustedes la curiosa coincidencia que se da con el alcohol en sangre del otro conductor. Por eso hoy es el único imputado quien tiene que responder ante la justicia y se agravó cuando se conocieron las pericias y los resultados de estos análisis a homicidio culpos. Sí, es el único imputado porque el otro conductor falleció. Recordemos que en el otro auto, y ahora lo vamos a ver, el conductor muere y además dos personas que iban también en ese auto, en el negro, terminan muriendo junto con él. Vamos a ir al auto negro. Fiat Uno Negro, iba por Colón, quiere girar a la izquierda por Pasco. El conductor muere, Néstor Faría, desde 35 años. Dos acompañantes también mueren en el accidente, Gonzalo Villarreal, de 34, y Marisa Bustos, de 35 años. ¿Quién sobrevive? Uno de los acompañantes, que a su vez es mujer del conductor. 32 años, que hoy es uno de los testimonios más importantes, porque ella cuenta lo que recuerda, que habló incluso con los noticieros del 12 y contó lo que ella recuerda de esa noche, y que ahí es donde empieza quizás uno de los temas más polémicos, que es si el guiño funcionaba y si había sido activado al momento de doblar. Las pericias dicen que no había guiño. Las pericias dicen, después, que en qué se basaron los peritos. Entonces, nosotros no lo conocemos o no tenemos el dato preciso. ¿Por qué? Porque la esposa dice que hacía un ruido muy característico y que él lo puso. Con lo cual, no estaría del todo correcto decir que no puso el guiño. No andaba el guiño, no andaba. Si lo puso o no lo puso, no lo sabe. Por eso, una cosa es la acción de poner el guiño y otra es que el guiño funcione. Como cuando uno prende las luces y las tiene quemadas. Ahí hay una discusión que la justicia tendrá que resolver. ¿Invade el otro carril para doblar? Como vos decías, ya estaba invadiendo el carril de la Colón. Sí, agreguemos esta otra cosa que es importante también. Sí. Porque la luz no le funcionaba, ni la luz delantera ni la trasera derecha, que es casualmente la luz que le da al que viene de frente. Era un auto negro, de madrugada, sin las luces de ese costado. Entonces, dicen que eso puede haber colaborado a que el otro, yendo a 120, con uno y pico de alcohol, no lo viera. Exacto. Sí, además por el lugar donde es, digamos, también uno viene casi como de una curva, ¿no? Que eso también a veces hace complejo que uno pueda ver. Como vos decías, no funcionaba, invada el carril para doblar, cruza en rojo, porque ya no llega al amarillo, y ahí está... Perdón, ya no llega al verde que estaba por darle, y ahí es donde viene lo que vos decías. El alcohol en sangre del conductor que muere en este trágico accidente también era alto. Es muy parecido al otro. Uno veintiséis, seis vasos de vino. O sea, no quiere decir que haya tomado seis vasos de vino, el equivalente a seis vasos de vino. O sea, habían consumido mucho alcohol ambos conductores, de acuerdo a las pericias. Por eso es la sumatoria de cosas que vos decís. A ver, alcohol en sangre los dos. Uno venía con exceso de velocidad y mucho, duplicando la velocidad. Los dos cruzan en rojo por distintas características. Eso de acuerdo a las pericias. Después el abogado llamará, no, yo voy a objetar, bueno. De acuerdo a lo que consta ahora en el expediente de acuerdo a los peritos. Uno de los autos en realidad no podía circular, porque no se puede circular sin luces, no sé si tenía problemas en el guiño, etc. O sea, así que hay una... La justicia entiende que hay una corresponsabilidad en el accidente. Sí. Una corresponsabilidad que claramente, como uno de los dos conductores falleció, no hay una demanda en su contra, evidentemente, en contra del otro. Y esto es para explicar lo que decíamos, Jorge. El segundo de seguridad. Un segundo, sesenta y siete milésimas, es exactamente el momento en que todos los semáforos se ponen en rojo para evitar esto. Para evitar el momento en el que, por ejemplo, dos conductores intentan ganarle al semáforo y se pueden encontrar en un accidente. Se hace de manera consciente, se programan así los semáforos para evitar accidentes, y es lo que en este caso lo habría probado. Pero, a ver, para que tengamos... Usted lo vive todos los días. En todos los semáforos. Al que le está por dar en verde se adelanta, va mirando al otro semáforo. Cuando el otro se pone en rojo ya empieza a pasar. Y el otro, el que viene, trata de apurarse para llegar en verde. A veces sucede en accidentes, muchos por ese caso. Acá había una serie de cosas. Alcohol, velocidad, falta de elementos de un automóvil. De madrugada, de noche, donde la visibilidad es distinta. Y el tema de en rojo los dos. Yo lo que veo ahí, yo no sé cómo habrán ido calculando ambos, pero ninguno de los dos frena. El que viene a 120 ni a hablar. No, el que dobla así por una cuestión de que está doblando. Pero el otro va disminuyendo la velocidad, pero no se detiene. Yo no lo veo detenerse. Me pareció que en una de las tantas imágenes... Es como que dobla despacito, claro, porque tiene que hacerlo. Pero no lo veo que se detenga, como uno supone... Va, es lo que yo haría en la avenida Colón, esté donde está el semáforo en rojo. Porque a las 3 de la mañana es peligrosísimo cruzar una avenida de esas. Sí, y yo voy a agregar un dato desde lo humano. Porque imagino... Recordemos que hay un conductor que murió y un conductor que sobrevive, que hoy es quien tiene que responder ante la justicia. Y el dolor de una familia que necesita que alguien pague por lo que pasó. Entonces, nosotros nos hemos salido de la parte humana. Porque es muy difícil poder hablar de manera objetiva sobre una pérdida humana, una tragedia tan enorme, una familia que perdió a 3 de sus integrantes. Por supuesto que hacer este análisis para ellos, la verdad, es muy difícil. Es el análisis racional y no visceral de lo que pasó. Y el análisis que la justicia debe hacer y los peritos están haciendo de lo que sucedió. Digo, me parece importante porque, bueno, hay un dolor de una familia que es tremendo y que ellos están pidiendo justicia y quieren que el conductor que sobrevivió pague por lo que pasó. Pero bueno, la justicia tiene que hacer un análisis científico de lo que ocurrió y determinar las responsabilidades que tienen que determinar nos guste a quien nos guste. Es así, Jorge, sí. Un agradecimiento a nuestro colega Juan Federico, que ha sido activo colaborador de lo que acabamos de poner en el aire. Gracias. Un abrazo, Juan. Un gran periodista y además un gran tipo. Bueno, María.